La palabra son dos pendientes, me hacen besar No cuesta respirar y a veces Y ganas dos pendientes De la cuestión que a veces muerden Cuantas que quedan sin salvar La misma historia a través Mientras sigan todo igual No arreglen los dos Ojalá disimular Y doles el dolor Mientras sigan todo igual No arreglen los dos Ven, 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 ven Ven, 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 ven Para todo Para todo No arreglen los dos No arreglen los dos No hay asuntos que mienten, pero los tiempos que traen, que a veces vuelven. Vuelvan, se quedan, aunque salgan, la misma historia otra vez. Mientras digan todo igual, no haré que lo roto, no hará disimular, si no les beso, no. Mientras digan todo igual, no haré que lo roto, si no les beso. Mientras digan todo igual, no haré que lo roto, no haré que lo roto. No te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas.